La alegría y la satisfacción de ir constantemente acompañado por tu mejor amigo, que en este caso era mujer. Entonces nunca era solo, todo lo hacías de a dos. Te pedí para vivir. Cuántas miradas se esconden al pretendiendo no saber que al mundo herido hay que ayudarías de todos el deber. Con una oración y un poco de fe ayudaré. Voy a dar todo para ti. Voy a dar todo para ti. Ayuda y abrigo, abrazo de amigo, amor para ti. Vamos hermanos que el llanto cuelo nos deja hacer la paz. Todos unidos de corazón que la unión nos salvará. Un poco de amor para ti, para mí, para vivir. Voy a dar todo para ti. Ayuda y abrigo, abrazo de amigo, amor para ti. Llámame y yo vendré por ti. Háblame, te escucharé. ¿Por qué cae en la maldad? ¿Por qué odiar así? Cuando hay tanto y tanto que dar. Voy a dar todo para ti. Voy a dar todo para ti. Voy a dar todo para ti. Todo para ti. Todo para ti. Ayuda y abrigo, abrazo de amigo, amor para ti. Voy a dar todo 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 para ti. Ayuda y abrigo, abrazo de amigo, amor para ti. Voy a dar todo para ti Voy a dar todo para ti Ayuda y abrigo, abrazo de amigo Amor para ti Ayuda y abrigo, abrazo de amigo Amor para ti Voy a dar todo para ti Voy a dar todo para ti Voy a dar todo para ti Ayuda y abrigo, abrazo de amigo Amor para ti Ayuda y abrigo, abrazo de amigo Amor para ti Voy a dar todo para ti Voy a dar todo para ti Ayuda y abrigo, abrazo de amigo Amor para ti Ayuda y abrigo, abrazo de amigo Ayuda y abrigo, abrazo de amigo Amor para ti Ayuda y abrigo, abrazo de amigo Ayuda y abrigo, abrazo de amigo Ayuda y abrigo, abrazo de amigo Amor para ti Ayuda y abrigo, abrazo de amigo Amor para ti Ayuda y abrigo, abrazo de amigo